Y antes de llegar al final del programa del día de hoy, tenemos muchas ganas de contarles sobre algo que sucedió el viernes. Aquí en Viedma y probablemente muchas y muchos de los que nos miran lo habrán vivido en vivo y en directo. Estamos hablando de la Kermés de Viedma que se llevó a cabo en la Feria Municipal, en el predio de la Feria Municipal, el viernes por la tarde. Muchísima actividad, muchísimos juegos, muchísimos chicos, muchas familias y muchas instituciones de nuestra comunidad organizando esta octava edición de la Kermés. La idea era, a partir de propuestas recreativas, de juegos, tratar de promover hábitos saludables en la comunidad. Estuvieron presentes organizaciones sociales, vecinales, barriales y también instituciones del Estado, como todos los años, desde hace ocho años. Tenemos algunas imágenes de lo que fue la Kermés y también un poco de música. Varios grupos musicales se presentaron, entre ellos Suena 7, les robamos una de las canciones que presentaron el viernes en el escenario que había allí en la Feria para musicalizar nuestro breve informe de lo que fue la octava edición de la Kermés de Viedma. La Kermés de Viedma 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 Gracias por ver el video.